Hola, muy buen día, mi nombre es Jessica Remy Guzmán López, soy alumna de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario del Sur de tercer semestre en la carrera de médico cirujano y partero. El día de hoy les platicaré un poco sobre el síndrome de Schwach-Mandaimo dentro de la unidad de aprendizaje genética médica impartida por el Dr. González Villaseñor Cristiano Octavio. Los temas a abordar van a ser generalidades, etiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, pronóstico de la enfermedad y bibliografías consultadas. Comenzando con las generalidades, tendremos que el síndrome de Schwach-Mandaimo denominado por sus siglas SSD va a ser una enfermedad muy rara y también autosómica recesiva, ya veremos un poquito más adelante de qué se trata este concepto como tal. Su incidencia va a variar de un caso por cada 100.000 nacimientos, esto con una relación hombre-mujer de 1.7 a 1, siendo 1.7 hombre y 1 mujer. Para referirnos a una enfermedad autosómica recesiva, esto va a significar que ambos padres son portadores sanos de ajed mutado. Veremos en este ejemplo que tendremos a los dos padres, los cuales son no afectados, pero portadores, tanto el padre como la madre. Entonces por cada embarazo vamos a tener cierta probabilidad de que el hijo o hija desencadene o no la enfermedad. Veremos la primera probabilidad, la cual va a ser de 25% de que el niño reciba el gen mutado en conjunto doble, o sea el gen mutado de cada uno de los padres. Veremos aquí que cada padre tiene un gen mutado y un gen normal, un gen mutado y un gen normal. Y en este caso, en la primera probabilidad, el hijo tiende a tener los dos genes mutados de ambos padres, por eso se llama en conjunto doble y esto convierte al niño en afectado, o sea no solo va a ser portador del gen o de los genes afectados, sino que va a contraer el síndrome. También tendremos la probabilidad de que el hijo o hija reciba un gen mutado y un gen normal y esa probabilidad se vuelve el 25% por cada uno de los casos, pero tendremos dos de estos. Esto quiere decir que tendremos un 50% de probabilidad de que el niño no contraiga la enfermedad, pero se convierta en un portador sano, como los padres. Aquí podremos ver que estos dos hijos pueden tener la probabilidad de tener un gen mutado y un gen normal de cada uno de los padres y esto los convierte en no afectados, pero portadores sanos de la enfermedad. Pero también puede haber la probabilidad de que el hijo no se haya afectado, o sea que tampoco tenga ninguno de los genes mutados que tampoco se convierta en portador sano, sino que no contraiga la enfermedad ya que va a tener los dos genes normales de ambos padres. Esta probabilidad se convierte del 25%, ya que este hijo va a contener los dos genes normales, tanto del padre como de la madre, y esto lo convierte en no afectado, sino que no contrae la enfermedad. Con esto hacemos referencia a una herencia autosómica recesiva. Pasando un poco de historia, tendremos que el síndrome de Schuchman-Limon fue descrito por primera vez en 1961 por Christian Neselonf, por J.M. Wachi y Harry Schuchman. No obstante, en 1964, Luis Klein-Dimon informó de un par de hermanos con insuficiencia pancreática, retraso en el crecimiento y médula ósea subdesarrollada. Es por eso que en la fecha de 1964 como tal, fue descrita la enfermedad por primera vez. Va a ser una enfermedad multisistémica, lo que nos quiere dar a entender es que va a dañar a más de un sistema en el paciente, y va a ser caracterizada por una insuficiencia pancreática exocrina, la cual, como ya veremos un poquito más adelante, es una complicación en donde el páncreas no trabaja adecuadamente. También va a ser caracterizada por disfunción en la médula ósea, alteraciones esqueléticas y la talla baja. Será la segunda causa de insuficiencia pancreática en los niños luego de la fibrosis quística. Suele confundirse un poco la fibrosis quística con el síndrome de Schockman-Dimon, ya que la fibrosis quística, los órganos más dañados serán los pulmones y el sistema digestivo, ya que aquí afecta las células que producen la mucosa, el sudor y los jugos gástricos, por lo que no se llegan a absorber los nutrientes de manera adecuada. También vamos a tener que será la tercera causa hereditaria más común de falla medular. Después de la anemia de Fanconi, de Diamond, Black Fan. Y por último tendremos que afectar páncreas, médula ósea, hígado, huesos, riñones, dientes y sistema inmune. Les quise poner en colores un poco para identificarlos. ¿Cuáles serán los que afectará principalmente y cuáles no tanto? Por ejemplo, el páncreas, la médula ósea y los huesos se ven afectados con mayor incidencia. El hígado, los riñones, los dientes y el sistema inmune con un poco de menor incidencia. Adentrándonos un poco a la etiología del síndrome, el loco responsable se ha identificado en el gen SBDS en la región centroamérica del cromosoma 7. Cromosoma 7, brazo corto, región 10, al cromosoma 7, brazo largo, región 11. Mientras que el gen el gen responsable de este fenotipo pleiotrópico y complejo está en vías de ser descubierto. Nos referimos a fenotipo pleiotrópico cuando un gen afecta a más de una característica que son visibles en un individuo o en una persona. Por ejemplo, el color de los ojos, el color del cabello, la estatura, el comportamiento, entre muchas otras. Y como tal, el pleiotropismo significa, o sea, como ya habíamos platicado, que afecta a más de una cosa. Para comprender un poquito sobre las funciones que van a realizar los siguientes genes responsables, es necesario repasar y comprender la estructura del ribosoma. Como tal, el ribosoma es una partícula celular hecha de ARN. El ARN es muy parecido al ADN. Lo que los diferencia es que el ARN está constituido de una sola cadena y no de doble hélice como en el ADN. También cabe recalcar que los ribosomas se encuentran en el citroplasma y funcionan como fábricas de proteínas en las células donde los aminoácidos se van a unir para formar proteínas. Se va a encargar de leer la secuencia de ARN mensajero y junto con el código genético se va a traducir esta secuencia de bases de ARN a una de aminoácidos para formar cadenas de proteínas después. Su estructura va a contener una subunidad grande, una subunidad pequeña. Estas dos son muy importantes ya que nos van a servir de referencia para entender las funciones de los genes que posteriormente vamos a comentar. También va a contar con un ARN de transferencia el cual va a actuar como una estación de acoplamiento que va a contener el aminoácido que formará parte de la cadena de proteínas. El ARN mensajero el cual va a llegar a leerse los aminoácidos que se van formando y la cadena de proteínas como tal. La función del gen SBDS como tal es que es una plantilla que nos va a ayudar a codificar una proteína que va a participar en la formación de ribosomas tanto de la subunidad grande como de la pequeña y formarlas para hacer un ribosoma estable. Este gen va a ser encargado en el 95% de los casos de que luego de una mutación se convierta en síndrome de shock manudaimo. También tendremos que va a ser requerido para niveles normales de síntesis de proteínas y puede desempeñar un papel en la resistencia al estrés celular, en la respuesta celular al daño de ADN y en la proliferación celular. Además de que se han detectado 20 mutaciones del gen y la mayoría son resultados de un intercambio entre el material genético del gen y de un pseudogen. Un pseudogen es una secuencia que se va a semejar a un gen ya conocido con funciones distintas. Estos normalmente son inactivados ya que con el paso de la evolución se producieron mutaciones en su secuencia. Un poco más reciente, en el 2017 se detectaron mutaciones en otro gen conocido como DNAJC21 en el cromosoma 5, cromosoma 5, brazo corto, región 13.2. Esto en un pequeño porcentaje y este gen va a codificar también una proteína que va a participar en la formación de ribosomas. Bueno, dentro de sus funciones también este gen puede desempeñar una función en la biogénesis y posiblemente también en la maduración de la subunidad mayor del ribosoma. O sea, como ya habíamos comentado, el ribosoma va a tener una subunidad menor y no mayor. Este va a actuar en la maduración de la subunidad mayor. Esta va a ser su función normal y dentro de su función anormal tendremos que va a conducir a niveles reducidos de ribosomas maduros y biogénesis disfuncional de la subunidad mayor de ribosomas, por lo que tendremos ribosomas formados pero anormales. También tendremos otros genes como el gen FL1, el cual se va a encontrar en el cromosoma 15, cromosoma 15, brazo largo, región 25.2 y junto con SBDS va a participar en la formación de ribosomas maduros. Este va a interactuar con la unidad del ribosoma mayor. Por otro lado también tendremos el gen SRP54 en el cromosoma 14, cromosoma 14, brazo largo, región 13.2 y va a desempeñar un papel en la proliferación y diferenciación de células granulocíticas, la capacidad de migración de neutrófilos y el desarrollo del páncreas exócrino. Lo que sucede con estos genes es lo que pasa también con los anteriores. El gen llega a fallar y por ende hay mutaciones y todas las funciones que se desarrollaban de manera correcta comienzan a fallar y por ende hay un desarrollo del síndrome. Pasando a las manifestaciones clínicas tendremos para comenzar que en los recién nacidos generalmente no se presentan manifestaciones clínicas del síndrome de Schachman-Diamond y las manifestaciones tempranas han incluido infecciones agudas potencialmente mortales, insuficiencia grave de la médula ósea, anemia plástica y distrofia torácica asfixiante, ya que comúnmente el síndrome de Schachman-Diamond se presenta en la infancia con retraso del crecimiento o crecimiento deficiente secundario a una disfunción pancrética exócrina. Y bueno, cabe recalcar que las manifestaciones clínicas pueden variar de paciente en paciente y conforme avanza el síndrome estas pueden volverse más graves. Comenzando con las manifestaciones clínicas hematológicas, primero tendremos a la neutropenia, el cual es caracterizado por un recuento normal en los neutrófilos, que es un tipo de glóbulos blancos. Este va a ocurrir en un 88 al 100% de los pacientes y se identifica desde el periodo neonatal. Por lo general es intermitente y va a variar de entre niveles severamente bajos a normales. Aquí podemos observar a los eritrocitos y a un recuento bajo y anormal de los neutrófilos. También tendremos a la quimiotaxis alterada, en donde los neutrófilos pueden tener alteraciones en la movilidad, migración y liberación de sustancias que los atraen hacia el sitio de infección. Estas alteraciones pueden ser en el citoesqueleto y los microtúbulos de los neutrófilos, los cuales son importantes para una quimiotaxis defectuosa. La quimiotaxis como tal va a ser el proceso en el que las células migran hacia sitios de inflamación para combatir infecciones y estas células son atraídas por sustancias químicas que son liberadas en el sitio específico. También tendremos anemia, la cual va a ser una afección en que la sangre carece de suficientes hematíes o glóbulos rojos que son sanos y que nos ayudan a transportar los niveles adecuados de oxígeno a los tejidos. Este se va a observar en la mayoría de los pacientes ocurrido en un 80% de los casos, pero la anemia que se va a presentar en estos casos en particular va a ser anemia lebre microcítica hipocrómica con reticulositos bajos, la cual se va a caracterizar por la producción de eritrocitos más pequeños de lo normal sin suficiente cantidad de la sustancia que transporta el oxígeno denominada hemoglobina y por ello son más pálidos. Todo esto con eritrocitos que aún están en desarrollo o que van a ser inmaduros y estos también van a estar bajos. Aquí podremos observar una sangre normal y una sangre con anemia con reticulositos con presencia de hematíes pequeños, deformes, más pálidos y con reticulositos bajos. Por otro lado tendremos la trombocitopenia, esto es un recuento bajo de plaquetas y se encuentra en un 24 al 88% de los pacientes. Como hay menos plaquetas también hay una alteración en el componente de la sangre que nos ayuda al proceso de la coagulación y esto nos puede provocar hematomas, o sea moretones y equimosis que son pequeñas hemorragias en los tejidos subcutáneos por rotura de los bajos capilares subcutáneos también e incluso también se han reportado hemorragias invasivas fatales. Tendremos a la sangre normal y a la sangre con el recuento bajo de plaquetas, los hematomas y la equimosis. Podremos también encontrar la pancitopenia en la cual va a ser una afección en donde tanto los hematíes, los leucocitos y las plaquetas en sangre son más bajos de lo normal y ésta puede producirse cuando hay un problema en las células madres formadoras de sangre en la médula ósea. Ocurre en el 10 al 65% de los pacientes y una presencia de pancitopenia con hipoplasia ósea con poco desarrollo en las tres líneas celulares a nivel medular conlleva un muy mal pronóstico y también nos conlleva un riesgo a desarrollar leucemias o síndromes mucho más graves. Aquí podemos observar menos eritrocitos, menos leucocitos, menos plaquetas en sangre. También tendremos alteraciones en la médula ósea como por ejemplo hipoplasia medular o infiltración grasa. La hipoplasia medular va a ser la inmaduración de las células encargadas de producción en la sangre en la médula ósea por lo que nos trae una disminución de hematíes, de leucocitos y plaquetas. Por otro lado la infiltración grasa significa que la cavidad medular va a ser ocupada por tejido adiposo o sea por grasa. De hecho justo aquí podemos observar que la cavidad medular es ocupada por tejido adiposo, se van a agotar las células bien diferenciadas y el número de las células hematopoyéticas pluripotenciales va a disminuir. Por último de esta categoría tendremos que el síndrome de Schoackman-Diamond se considera un estado previo a un síndrome melodisplásico, lo que significa la formación de un cáncer en donde las células sanguíneas se producen anormales y las afecta como tal. La transformación hacia la malignidad se da cuando las células sanguíneas se vuelven más bajas con mayor frecuencia, cuando hay más anormalidades o cuando se da la aparición como tal de leucemia. También tendremos a manifestaciones clínicas en el mundo lógicas. Los pacientes van a ser más susceptibles a infecciones recorrentes virales, bacterianas y por hongos, como por ejemplo la autitis media, la cual es caracterizada por una infección en el oído medio. Este se inflama y suele acumular líquido. También tendremos la sinusitis, esta va a ser la inflamación de los senos paranasales y como tal los senos paranasales son espacios huecos donde pasa el aire por el interior de los huesos que ruedan a la nariz. Estos se pueden ver inflamados y la mucosidad que se encuentra aquí no se drena completamente o adecuadamente. La osteomelitis será la inflamación de un hueso y suele ser causada por una infección bacteriana. La bronconeumonía, la cual va a ser la inflamación de los bronquiolos y los acosabulares de los pulmones, normalmente va a ser producida por virus y bacterias. Los bronquiolos como tal van a ser los conductos o ramificaciones más pequeñas que hay dentro de los pulmones. También tendremos infecciones en la piel e incluso se puede llegar a un estado de sepsis, el cual es un proceso en el que se desencadena una respuesta inmune muy fuerte y ésta puede llegar a dañar a varios órganos, ocasionando una falla orgánica. Luego de que las bacterias se diseminan en el sistema circulatorio y todo esto puede llegar a causar la muerte. También tendremos manifestaciones pancréticas y bueno para entender muy bien esta manifestación clínica debemos saber que el páncreas tiene principalmente dos funciones. La primera es formar proteínas que descomponen los alimentos denominadas enzimas y la segunda es la de formar insulina. Las enzimas se liberan del intestino por lo cual esta función se vuelve exocrina y la insulina se libera directamente en el torrente sanguíneo por lo que esta función se vuelve endocrina. Ahora sí, en el síndrome de Schwachmann-Gaimond habrá grados variables de insuficiencia pancrática y por lo general va a haber alteraciones en la secreción enzimática por lo que esta insuficiencia pancrática se va a volver exocrina. Los síntomas de ella van a ser la mala absorción en el 86% de los casos y esteatorrea también en el 86% de los pacientes. La esteatorrea es caracterizada por la presencia de material grasa en las heces y bueno como tal estas alteraciones pueden contribuir a un estado de desnutrición y de deficiencias de vitaminas liposolubles como la vitamina A de EICA. Siguiendo que las manifestaciones sociales habrá una serie de signos que pueden ser caracterizados de este síndrome por ejemplo la disostosis metafisiaria la cual es una anomalía en el desarrollo que sólo va a afectar a las metáfisis de los huesos largos como por ejemplo la cabeza del fémur. Estas se van a enlanchar y el hueso esponjoso va a ser sustituido por cartílago. Normalmente este signo se vuelve asintomático. También tendremos a la sinodactilia la cual es un término conocido comúnmente como dedos torcidos o desviados. Esto hace referencia a la deformación de uno o varios dedos con una desviación anómala. Esto puede ocurrir ya sea en pies o manos. La sintactilia esta es una anomalía en donde dedos u ortejos se encuentran unidos entre sí. Podremos también tener pie cabo el cual es un pie con presencia de una bóveda plantar o un arco con mayor altura. La cifosis y la escoliosis las cuales son caracterizadas por tener una curvatura mucho mayor. En el caso de la cifosis una curvatura en la parte superior de la columna vertebral y en el caso de la escoliosis una curvatura lateral las cuales van a ser anormales. Como recordatorio la columna vertebral como tal tiene una curvatura natural pero en este caso estas se vuelven anómalas. Tendremos osteopenia la cual es una afección caracterizada en la que la masa ósea es más baja de lo normal. Dedos u ortejos supranumerarios en donde los pacientes nacen con un número mayor de dedos en pies o manos. Y por último la talla baja la cual va a ser causada por una disminución en la hormona del crecimiento. Otras alteraciones van a incluir alteraciones estructurales y funcionales del hígado incluyendo hepatomegalia o hígado agrandado e incluso enzimas hepáticas elevadas e incluso enzimas hepáticas elevadas entre un 50 y 75 por ciento de los pacientes. Esta enfermedad hepática es leve y con pocas consecuencias. Siguiendo con el diagnóstico en la actualidad el síndrome de Schockman-Diamond se diagnostica mediante criterios estrictos de características clínicas y de laboratorio. El síndrome de Schockman-Diamond en ocasiones puede malinterpretarse como fibrosis quística pero esta enfermedad puede descartarse mediante una prueba de sudor e incluso un análisis de ADN. También se debe sospechar de síndrome de Schockman-Diamond en niños con insuficiencia pancrática exocrina que hayan sido descartados de fibrosis quística. Para examinar la función del páncreas nos puede ser de ayuda una muestra de heces la cual es llamada heces elastasa. Sin embargo este examen no muestra mayor especificidad debido a que la mitad de las personas con el síndrome de Schockman-Diamond tienen un páncreas funcional más adelante en su vida y esta funcionalidad del páncreas incrementa mientras más se desarrolla el paciente o sea más edad tenga. También tenemos que las personas con el síndrome pueden tener deficiencia de insulina por lo tanto es importante estar atentos a la presencia de síntomas de diabetes. Un examen de médula ósea se debe realizar si se sospecha del síndrome esto para detectar las primeras etapas de leucemia e incluso detectar posibles anomalías al tomar radiografías del esqueleto. La función del hígado se examina con ayuda de ultrasonidos y análisis de sangre y como tal los análisis de ADN confirman todo diagnóstico que podríamos tener sobre el síndrome. También dentro del diagnóstico prenatal este va a ser factible realizarlo en familias en las que ya se han identificado mutaciones causantes de la enfermedad y va a ser importante ofrecer orientación e información genética a la familia como por ejemplo qué es el síndrome o cómo se hereda al igual que tener una valoración de la probabilidad de tener más hijos con el mismo síndrome. Esto solamente si se conoce la mutación en la familia puede existir la posibilidad de diagnóstico de portador y fetal. Casi para terminar tenemos el tratamiento. Como tal para el síndrome de Schuckman-Dymon no existe cura. Este se puede tratar aliviando los síntomas. Va a requerir esfuerzos de varios especialistas que van a trabajar juntos para garantizar que el paciente reciba la suficiente nutrición y que las infecciones se detecten a tiempo para iniciar un tratamiento oportuno y que la calidad de vida del paciente sea mucho mejor. Para comenzar tenemos que una evaluación inicial de sus pacientes debe incluir una revisión exhaustiva de la historia clínica y exploración física tanto de la familia como del paciente. También estudios hematológicos que nos van a incluir biometrías somáticas completas, frotis de sangre y esto se debe realizar cada uno a tres meses aproximadamente. El aspirado y biopsia de la médula ósea pueden ser necesarios de cada tres a seis meses para evaluar la respuesta a tratamientos específicos y esto con el fin de descartar una transformación maligna. En casos de fiebre el tratamiento debe ser a base de antibióticos intravenosos de amplio espectro. Para la neutropenia severa se recomienda el uso del factor estimulante de colonias de granulocitos y como tal para la neutrocitopenia y la anemia se requieren múltiples transfusiones tanto de células madre como de hierro. Dentro de la terapia inmunosupresora muchos pacientes tratados con corticoesteroides han demostrado mejoría. En los casos de la leucemia se debe iniciar de manera casi que inmediata con quimioterapias y bueno el tratamiento que es único para tratar las alteraciones hematológicas es el trasplante de células madres hematopoieticas. También tendremos que tener en cuenta la dieta, esto para tratar la deficiencia de enzimas pancráticas con alimentos más ricos en calorías. También el ortopedista tiene que tener en cuenta si los cambios en el esqueleto deben de operarse o se pueden tratar de otra manera. Si estos cambios al ser operados o al ser tratados de otra manera conducen a una discapacidad en los pacientes debemos tener en cuenta la habilitación y la rehabilitación y por último tener un paciente que puede ser susceptible a tener infecciones de manera frecuente puede conducir a un aislamiento social por lo que el médico debe ofrecer necesidad de apoyo tanto psicológico y social para el paciente y para toda la familia. Esto puede hacerse mediante poner en contacto a la familia que está sufriendo de este síndrome con familias en situaciones similares para que compartan sus experiencias para entre todos sumar esfuerzos. Por último tendremos el pronóstico el cual nos habla que la morbilidad y la mortalidad van a estar determinados por los cuadros infecciosos en la edad adulta por las citopenias. Basado en lo publicado se calcula que la esperanza de vida en los pacientes con síndrome de shock mandaemon es de aproximadamente 35 años o sea menos del 35% y bueno esto es todo de mi parte muchas gracias por ver el vídeo estas van a ser las bibliografías consultadas por si quieren detenerse a leer un poquito más a fondo sobre ello. Si tienes preguntas no olvides depositarlas en la cajita de comentarios y juntos encontremos la respuesta. Mi nombre es Jessica Guzmán, este es el canal Biogen Medicina, recomiendalo a todos tus amigos para que conozcan sobre nuevas y raras patologías que pueden venir a futuro e igual si quieres una patología en específico déjala en los comentarios, con gusto investigaremos sobre ella y pondremos un vídeo para que todo el mundo la conozca. Gracias